Maribel Villegas sigue haciendo de las suyas su mira puesta a la gubernatura y busca los reflectores a toda costa y lo que sea, con falsedades y ofensas hacia los quintanarroenses que basan su economía en la industria turística. La senadora impuso su agenda personal en la Junta de Coordinación Política que así omitió el exhorto al gobierno federal para que atienda la contingencia por sargazo en Quintana Roo como la única instancia facultada por la legislación, la constitución y la normatividad para hacerlo. Veamos el siguiente reportaje. En la sesión del martes 30 de abril se presentó el punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los recursos utilizados por el gobierno de Quintana Roo para la estrategia de atención del recale masivo de sargazo en el ejercicio fiscal 2018. En ese punto de acuerdo quedó evidenciada la mentira de Maribel Villegas. No fueron 450 millones sino 62 millones lo que aportó la federación para mitigar los impactos del sargazo en 2018, aunque desde 2013 se tiene conocimiento del fenómeno y desde 2015 empezó a provocar daños al ecosistema costero, a la economía y a la estabilidad de la zona norte de Quintana Roo que vive del turismo. Sin embargo, el exhorto hecho por empresarios de la industria y un grupo de senadores para que el gobierno federal intervenga ya en la solución del problema, no fue importante para Maribel Villegas. La senadora Mayuli Martínez preguntó si el de Villegas era el único punto de acuerdo. El presidente de la mesa, Martí Batres, le dijo que sí. Martínez dijo estar de acuerdo con la transparencia en Quintana Roo, pero hizo hincapié en que no están tomando decisiones para resolver el problema. No se está resolviendo el problema que debe asumir la federación, el gobierno federal y lo digo con todas sus letras, no le estoy echando la culpa al presidente actual, es un tema de gobierno y eso tiene ya cinco años en el estado de Quintana Roo, dijo. Además, consideró grave que en esta tribuna se mienta, porque en este acuerdo se establece que son 62 millones de pesos que el gobierno federal dio para el Fonden y no los 450 que el jueves pasado nos dijeron que se tenía que aclarar. Luego, el senador Martí Batres se dirigió a Villegas y le dijo que la senadora Mayuli quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Y Villegas, con total desprecio, contestó no, no la acepto. Vitoría superior de la federación. ¿Es cuánto? Senadora Freida Maribel, la senadora Mayuli, quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? No, no la acepto. Gracias. Si el senador... Amén.